... Justamente lo que vamos a hacer en este acto es presentar cuáles son las funciones y cuál es la iniciativa que se toma en este aspecto. Aunque, como yo ya he repetido en muchas ocasiones, la Universidad de Burgos trabaja, lleva trabajando. Ayer mismo teníamos un acto hablando de emprendimiento desde la universidad. De la mano de SECOT vamos a darle forma, aunque en realidad llevamos trabajando ya desde el mes de octubre. Vamos a constituir una nueva oficina que estará ubicada en la Facultad de Ciencias Económicas con SECOT y vamos a seguir trabajando en orientar básicamente a los egresados y a los estudiantes de los últimos cursos en una de las salidas de empleabilidad que tienen mayor aceptación por parte de los propios demandantes de empleo, como es el emprendimiento. Un proyecto que estamos en este momento coordinando con las cuatro universidades públicas, hoy estamos aquí en Burgos, pero también estamos trabajando en este caso con León, con Salamanca y con Valladolid, que está afectando a 13 ámbitos, 12 y 11 campus, 13 ámbitos territoriales. Por lo tanto, es un proyecto de comunidad, lo cual nosotros también queremos poner en valor. Estamos trabajando conjuntamente en las nueve provincias de la comunidad en esos 13 campus universitarios. Un proyecto que conjuga también la iniciativa pública y la iniciativa privada, que creemos que es importante cuando queremos sacar algo adelante. Y un proyecto para nosotros también muy interesante por cuanto conjuga la experiencia, la veteranía, con la juventud, con las ganas y el impulso. Nosotros, evidentemente, solo venimos a ayudar, venimos a colaborar. Sabemos que en todas las universidades hay oficinas de emprendimiento de altísimo potencial que han desarrollado iniciativas realmente muy fructíferas. Bueno, modestamente nosotros venimos a ayudarles a desarrollar esta nueva iniciativa que esperamos redunde en beneficio de todos aquellos jóvenes de las universidades que se acerquen a nosotros con esa idea de emprendimiento. Gracias. 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 Gracias.